Hasta el Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares fueron trasladados los uniformados que resultaron heridos en el ataque perpetrado contra la Fuerza Pública la noche anterior en el municipio de Acarí. En la mañana de hoy recibimos tres pacientes, los cuales fueron remitidos desde la zona de Acarí, los cuales se encontraban en horas de la noche en la estación de policía y les lanzaron un artefacto explosivo, el cual posterior al impacto generó varias esquirlas, las cuales fueron impactadas en ellos. Los tres tuvieron traumas en extremidades, uno de ellos resultó con un trauma abdominal, con una herida abdominal. Posterior a exámenes que se le practicaron acá fue valorado por el Departamento de Cirugía General y ahorita mismo se encuentra en sala de cirugía por su respectivo procedimiento. Los otros dos recibieron impactos en extremidades, como ya les había dicho. Uno de ellos tiene fracturas, las cuales ya están documentadas con el Departamento de Ortopedio y en horas de la mañana, en el lapso del tiempo, serán manejadas por el ortopedista de turno. Hasta el momento, el capitán de la Fuerza de Despliegue Rápido, el soldado del Ejército Nacional y el patrullero de la policía se encuentran estables bajo observación médica en el centro hospitalario.